Ramón Morales la pelota que quedó aquí dividida para reventarla lejos aquí está Ramoncito el toque que vino corto, mira el pase que metió el más al balón Gol effectiva Santana señores No había amonestado hace unos minutos atrás y termina siendo por el momento el héroe de Chivas. En un grave, pero grave error de la saga de Tecos. Un centro que no lleva nada. No se habla Corona con los zagueros y ahí se les mete el de Río Grande Zacatecas Santana. Ahí se levanta la pelota. Corona no se habla. ¿Quién va a la pelota? Santana con decisión. Levanta la pierna para chocar el esférico y empujar la pelota al fondo del arco. La decisión del Zacatecano le da el empate a Chivas. En la primera toma vemos cómo Santana arranca tres o cuatro metros atrás de los defensores. No pierde de vista la pelota. Llega bien. Le pega con la pierna. Quiere decir que los defensas dejaron que la pelota cayera. No la busca ni siquiera con la cabeza. Espera que caiga la pelota y solamente la tiene que empujar. ¡Espera!